que se puedan adquirir por medio de cámaras termográficas para que sea de su utilidad y, bueno, ellos puedan tener más herramientas para diferentes aplicaciones. Bueno, acerca de cuál es nuestra especialidad, nosotros somos muchísimo más especializados en lo que es la tecnología infrarroja, las cámaras termográficas, en donde, bueno, tenemos monitorización y control del proceso, detección automatizada de defectos, colores, formas y muchos más. Somos integradores oficiales de FLIR. Y, bueno, acerca de las tecnologías, nosotros también utilizamos lo que es la Big Data Artificial Intelligence, la decisión automatizada de las máquinas con base en la adquisición de datos. Bueno, acerca del BCD Monitor 4.0, es el proyecto más grande que ha tenido BCD, el que ha invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero y en el que hoy en día ha sido un éxito en industria, lo pueden decir nuestros clientes. Y, bueno, es una única plataforma con, bueno, que es integradora de las cámaras termográficas. Aquí abajo, por ejemplo, a la derecha, podemos notar en las aplicaciones que es el sellado de bolsas. Y, bueno, le podemos integrar muchísimas cosas como al PLC, a las diferentes cámaras termográficas que tenemos, una, dos, o a las que ustedes necesitan en la industria. Bueno, acerca de los principales sectores de aplicación que nosotros nos hemos indicado, tenemos tres que son muy grandes. La automatización de la industria, que ha sido energía, ingeniería, electrónica, aeroespacial, petróleo y gas y alimentos, entre otras. Y, bueno, otra de las, de nuestros sectores de aplicación es el Research Development e Investigación, que, bueno, participamos en proyectos europeos, como lo ha sido Secfo, por ejemplo, que es uno de los grandes en donde nosotros participamos. Y, bueno, algunos otros de nuestros socios que ha sido DLR, Frank Haufer, Max Planck. Y, bueno, el sector termo solar en donde nosotros, pues, tenemos más de 10 años de experiencia. Y, bueno, por ejemplo, uno de nuestros últimos proyectos ha sido el de Dubái, que acaban de regresar hace poco nuestros ingenieros, y donde ha sido un éxito la aplicación para la atenuación solar. Pueden ver un poco más en el LinkedIn de Javier Besares o de BCD. Ahí podrán ver un poco más acerca de este proyecto. Y, bueno, casos de éxitos, como les comentaba, tenemos bastantes. Desde aplicaciones para la obtención de zinc, aplicaciones para la calidad de los procesos, como les comentaba, energía termo solar y hasta medicina. Estas son algunas de las imágenes infrarrojas, son algunos videos. Por ejemplo, cuando se vacía algún metal a altas temperaturas, arriba a la izquierda, o, por ejemplo, los moles abajo en medio, tenemos también los moles. Siempre nuestros clientes quieren que todas sus piezas salgan de la mejor y de la misma calidad cada una. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y nuestras cámaras termográficas les proporcionan esta información, tanto cuantitativa como cualitativamente, para que, bueno, sus procesos siempre sean los mejores. Acerca de la automatización de la industria, bueno, nosotros, eso es a lo que apostamos y a lo que muchas de las empresas hoy en día, y la mayoría, está apostando a automatizar los procesos para que hoy en día sea menos el error. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos electrónica, que tenemos la análisis termográfica de los componentes, la monitorización de equipos críticos, que es de lo que se trata nuestro webinar hoy, la monitorización remota de las subestaciones eléctricas y la de los procesos de fundición. Bueno, acerca de investigación y desarrollo, hemos trabajado con varios proyectos ya, eso también lo podrían encontrar un poco más a nuestra página web, para que tengan un poquito más de información, y bueno, esto nos ha llevado a aprender muchísimo más de la industria y a perfeccionar nuestro BC de monitor y todos los demás proyectos. Bueno, ahora pasemos a las mociones básicas de la termografía. Y bueno, ¿qué es la termografía? Según el Infrared Technical Center, la termografía infrarroja es la ciencia de adquisición y análisis de la información térmica a partir de dispositivos sin contacto directo. Muy importante, esto de sin contacto, porque las cámaras FLIR es algo que las caracteriza mucho y lo que les da las ventajas sobre otros dispositivos en el mercado. Ahora, ¿cómo funciona la cámara termográfica? Aquí, por ejemplo, tenemos el lente de Germán que es aquel que deja pasar las ondas infrarrojas. Tenemos el detector dentro de la cámara termográfica, la cual, al mismo tiempo, manda señales eléctricas por medio de un procesador para que a nosotros nos dé esa calidad en la imagen, para que podamos ver nosotros de manera visual digamos cuál es la temperatura de cada uno de los elementos que nos interesa. Ahora, este es un ejemplo visible infrarrojo. Este es un molde en el que, por ejemplo, aquí se ve con la cámara visible cuál es, pues, digamos, la temperatura. Por ejemplo, el lado izquierdo, ahí, por ejemplo, no podemos ver a qué temperatura está, pero el lado derecho podemos ver cuáles son los puntos más calientes. Ahora, las ventajas sobre las medidas infrarrojas. se pueden medir con facilidad los objetos móviles y de difícil acceso, o sea, podemos medir la temperatura, aunque parezca difícil para las cámaras tecnológicas, no lo es, aunque esté en el movimiento podemos saber la radiación, qué tanta temperatura tiene un objeto. Y bueno, hacer una técnica sin contacto no interfiere con el funcionamiento y comportamiento del propio elemento a medir. Eso es importantísimo también. Y bueno, la facilidad de rapidez es en la medida de las grandes superficies. Bueno, otra es de que la medida de la temperatura de los objetos es de forma simultánea y bueno, por ejemplo, una cámara con 640 por 480 píxeles son 307.200 sensores. Por ejemplo, un pirómetro es solamente un píxel y una cámara FLIR de esta calidad son 307.200 pirómetros, por ejemplo. Ahora, el tiempo de respuesta es muy alta y bueno, permite seguir fenómenos transitorios. Y bueno, la precisión es elevada y alta repetibilidad de habilidad de las mediciones. Este es un ejemplo, por ejemplo, Adam Savage, no sé si lo conozcan del Cazadores de Mitos, famoso, está metiendo su mano en ese momento a un cubo de hielo y miren, por ejemplo, ahí pueden ver cómo se comienza a calentar la mano poco a poco, miren. Ahí va a poner su palma y ya se calentó más la mano, ¿ven? Y otro ejemplo que también es interesante es de la Fórmula 1. Nosotros, bueno, los que les guste la Fórmula 1 saben de que, bueno, las llantas son lo que más se desgasta y ahí se puede ver por qué, porque las llantas, bueno, llegan a una temperatura alta, ¿no? Y bueno, los dejo ahora con mi compañera Mariel Gallardo, que es la directora comercial y, bueno, lo que sigue es la termografía en el mantenimiento predictivo. Muchas gracias, Nahum. Muchas gracias a todos los asistentes. Les comento, como ya se ha escrito en el chat, que cualquier pregunta la pueden dejar por allí o luego vamos a tener una sesión específica de preguntas y respuestas. Entrando un poco más en la temática, vamos a hablar del mantenimiento predictivo. ¿Por qué el mantenimiento predictivo? Si bien la termografía nos sirve para analizar también el mantenimiento preventivo, bueno, el mantenimiento correctivo es algo que realmente ya intentamos no manejar dentro de la industria, esta solución va a más llegar al mantenimiento predictivo porque este tipo de mantenimiento para los que están muy allegados a este concepto consiste en observar las condiciones y el análisis de diferentes parámetros de una máquina, de un equipo, de una herramienta, esto puede ser de forma continua 24-7 o de forma periódica en ciertos periodos de tiempo ya sea mensual, anual o según requiere el equipo y el fin es poder predecir y poder evitar antelar la operación de cualquier falla o avería. Los principios del mantenimiento predictivo. En general sabemos que si tenemos una falla electromecánica antes de producirse esta falla la mayoría de las veces siempre tenemos inserciones se manifiesta una generación y un intercambio de calor. Entonces este calor da una elevación de temperatura que por lo general depende del objeto esta temperatura tiene variaciones pequeñas al inicio y va incrementando con un gradiente en el tiempo. Entonces este principio es muy importante saber ya que los fallos tienen un incremento gradual de temperatura como digo siempre existen excepciones pero estamos hablando de la media de fallos que pueden haber dentro de las temáticas que vamos a abordar hoy. Yendo más a detalles ¿cómo incluye la termografía? ¿cómo puede ser utilizada la termografía en mantenimiento predictivo? La termografía ¿qué permite? Detectar un posible fallo antes de que suceda. Hace un momento decíamos que un fallo electromecánico generalmente tiene un incremento de temperatura en este sentido con la termografía podemos detectar este incremento de temperatura para poder corregir la falla o la posible falla la fuente de fallo antes de que suceda ahorrándonos mucho más que solo dinero en este tema ¿por qué? porque un fallo puede traer consecuencias mucho más graves que solamente un fallo en la máquina ya que puede llegar a tener fallos en la producción paradas de producción no programadas e incluso con cierto tipo de fallos eléctricos se pueden perder vidas humanas esta tecnología es un instrumento de diagnóstico y permite realizar pruebas no destructivas que eso es muy importante y de manera continua y en línea y sobre todo desatendida que es la parte que nos vamos a enfocar ¿qué ventajas tiene la termografía en el movimiento predictivo? bueno las ventajas son muchas pero hemos intentado hacer un listado de las más importantes primero que nada se puede detectar fallos en etapas tempranas cuando se está empezando a dar un incremento de temperatura normal para dicho proceso prevención y reducción de paradas de planta ya que las paradas podrán ser programadas o incluso se puede extender el tiempo entre paradas cuando se vea necesario localizar con exactitud dónde están los problemas mediante dicho incremento de temperatura poder disminuir las actuaciones de mantenimiento y reducir el tiempo de separación ¿por qué? porque si lo programamos y sabemos ya cómo se comporta el equipo podemos tener la mejor programación de nuestro mantenimiento e incluso muchas veces se logra reducir los tiempos y los periodos entre los cuales se realiza alargar la vida de los equipos mediante ensayos no destructivos ya que es una tecnología sin contacto como comentaban aún y permite un uso más eficiente de la energía disminuyendo el consumo de los equipos de calefacción refrigeración y actuando sobre las causas que lo originan la idea es evitar cualquier tipo de mantenimiento correctivo la monitorización también es continua y en línea en el caso de los sistemas que vamos a comentar nosotros ya que no se necesita de ser y además que no se necesita de tenerla o de tenerla máquina se puede programar el mantenimiento por prioridades ya que sabremos cuál es el comportamiento de los otros equipos en el tiempo también este tipo de mantenimiento con termografía en específico para la termografía continua y en línea ofrece una baja peligrosidad para el operario permite también visualizar tendencias del equipo en su comportamiento en el tiempo y así podemos saber cómo evolucionan las fallas y saber en qué punto realizar las opciones para lograr un mayor ahorro se puede reducir el tiempo de revisión de equipos y como decían aún antes también que nos gusta recalcarlo una cámara termográfica actúa como miles de termómetros infrarrojos ya que con un termómetro podemos ver un punto pero con una cámara podemos cubrir todo un área entiendo que ahora mismo muchos de ustedes trabajan con lo que son cámaras portátiles que es más ampliamente utilizado por ejemplo en lo que es inspección de tableros eléctricos o para ver algún punto caliente o algún punto que se sabe que pueda haber un problema entonces vamos a dar un versus entre las cámaras portátiles y las cámaras fijas tomando en cuenta que como BCB si bien la tecnología termográfica es general vamos a basar nuestra presentación en las bondades que nos puede dar una cámara cada una de ellas tiene sus propias características y es útil para ciertos tipos de aplicaciones por ejemplo una cámara portátil es utilizada cuando tenemos una sospecha de falla o en algún lugar que creemos que pueda haber un problema o que ya tiene tendencia vamos y tomamos una imagen mientras que una cámara fija lo que hace es está más ligada al mantenimiento preventivo porque observamos un área 24-7 si queremos o en un periodo de tiempo para determinar si existe un problema en él una cámara portátil por ejemplo tiene GPS pantalla táctil lo más importante es que es una cámara pequeña que tiene su pantalla y se puede ver in situ al mismo tiempo al ser una cámara que toma una imagen que se ve in situ es importante que la persona que utiliza la imagen tenga experiencia en termografía y esa imagen única puede ser post procesada mientras que con una cámara fija o automatizada normalmente esta cámara está todo el tiempo monitorizando el sistema puede ser utilizado con un software desarrollado como es el caso del DCM que utilizamos nosotros y se pueden colocar paredes de colores se puede colocar prealarmas umbrales de trabajo y es una multiplicación que se realiza 24-7 entonces en el momento realmente el encargado de detectar si hay un fallo es el software que ya está programado para este tipo de soluciones en este momento no es necesario que haya una persona que sepa del tema viendo constantemente las imágenes ya que estas serán procesadas automáticamente pero también da la opción de que el ingeniero pueda verlas como post procesamiento las cámaras las cámaras tienen una batería que dura 2.5 horas esto puede variar el tipo de modelo es un ejemplo mientras que las cámaras de automación pueden trabajar 24-7 la cámara portátil es muy fácil de llevarla a cualquier lado para tomar una imagen puntual las cámaras fijas yo les diría que son semifijas porque son muy pequeñas se pueden mover de un lugar a otro pero son utilizadas cuando queremos observar más de 20 segundos por dar un parámetro porque una persona puede estar 20-30 segundos con su cámara manual observando un proceso pero más de ello ya viene a ser un periodo si es necesario un análisis automático y ahí lo entraría en las cámaras fijas además que las cámaras fijas incluso vienen con protección IP68 las cámaras cuando se realizan inspecciones manuales por ejemplo en zonas de riesgo es necesario que la persona lleve todos los EPIs necesarios para poder realizar esta inspección mientras que las cámaras fijas permiten cero riesgo o cero peligro en una zona de riesgo ya que son desatendidas las cámaras portátiles tienen un software para determinado análisis y las cámaras fijas vienen un software integrado de monitorización desatendida que es lo que hablamos de una vez pasada este software nos puede enviar alarmas vía email SMS notificaciones puede comunicarse con el PLC las comunicaciones son muy amplias y se adapta a las necesidades del usuario y la cámara portátil sobre todo es para una rutina repetitiva de monitorización donde el factor humano de la persona que está en ese momento realizando la medición es muy importante mientras que la cámara fija sirve para automatizar y prevenir en todo momento sin error cada una de ellas tiene sus propias características y cada una de ellas es útil para diferentes aplicaciones ahora nosotros vamos a sentar en las cámaras fijas que son utilizadas por un software de monitorización desatendida bueno entrando ya a las temáticas esto es un poco el background de la termografía y el mantenimiento preactivo vamos a entrar a la inspección de equipos eléctricos la inspección termográfica de sistemas eléctricos tiene como objetivo poder detectar qué componentes son defectuosos basándose en elevación de temperatura como basado en un aumento normal de su resistencia óptica conocer las temperaturas conocer este tipo de temperaturas es importante para poder detectar sobrecargas sobrecalentamientos falta de aislamiento pérdidas de calor y esta termografía permite realizar un mantenimiento periódico y no invasivo ya esta inspección de elementos eléctricos permite la supervisión de equipos de alta tensión por ejemplo de cuadros eléctricos de baja tensión de motores de bombas y cuáles son las causas más comunes en España según el tipo de tensión esto lo saben ustedes mucho mejor que yo los que trabajan en el área eléctrica sobre todo en sistemas de alta tensión tenemos podemos tener oxidación de conmutadores de alta tensión pueden haber defectos en aislantes donde se puede detectar por elevaciones de temperatura conexiones sobrecalentadas conexiones infectuosas o más fijadas todo este tipo de fallos pueden ser detectados por un incremento o una variación de temperatura que es fácilmente elegible en una imagen termográfica y en temas de baja tensión tenemos la conexión de alta resistencia daños internos imposibles mala conexión y daños internos en alguna parte de la línea corrosión de conectores que no nos permite tener la conductividad adecuada y también se puede ver en variaciones de temperatura fallos en interruptores y conexiones de cables sueltos que incluso pueden dejarnos un circuito abierto resumiendo con las causas anteriores la termografía será para ver en el campo eléctrico conexiones bornes aisladores estudio histórico de transformadores bobinados de motores por ejemplo en estas imágenes a la izquierda podemos ver como una fase de transformador tiene un punto caliente donde eso nos puede dar un posible fallo y obviamente el personal que trabaja en esta área ya puede ver ir a la raíz de ese fallo que es fácilmente detectable con la termografía o por ejemplo a la derecha podemos ver una imagen donde los aisladores están perdiendo sus propiedades en el tema de inspección de elementos eléctricos la termografía continua nos permite ver dos puntos por un lado si tenemos una cámara que está constantemente haciendo la supervisión de un transformador podemos observar de manera visual como en la imagen de la izquierda que hay un incremento de temperatura de puntos calientes por un cambio de color en la paleta y también el software puede dar un aviso sobre umbrares por ejemplo si nosotros le decimos al software que por encima de 66 grados ya no es permitible nuestro proceso o ya es una señal de alarma mientras monitoriza nos puede dar un aviso a esa temperatura hay que tomar en cuenta que en tema de incendios industriales alrededor de un 35% se originan por problemas eléctricos y bueno los números son un poco alarmantes ya que 300 mil millones de euros al año se cuestan de manera mundial este tipo de fallos ahí podemos ver unas menas de fallos de aisladores de aisladores en derivación en descargadores al final el punto central es que si tenemos una monitorización continua podemos detectar estos puntos que muchas veces son invisibles a simple vista como pueden ver en los clientes aquí tenemos fallos de pasamuros fallos en cabeza de polo seccionador entonces se puede detectar anomalías que normalmente son invisibles a simple vista en la imagen de abajo a la izquierda se puede ver como en el técnico no se puede ver ningún fallo mientras que a la derecha se pueden ver puntos calientes y este es un ejemplo utilizando el PC Montero una turbina que hemos realizado de un cliente donde a la izquierda se puede ver claramente un punto caliente ahora eso sería un poco en cuanto a los sistemas eléctricos si entramos a los sistemas mecánicos aquí hay otros tipos de aplicaciones en la tecnología tenemos la comprobación de alineamiento detección del desgaste de superficie la mala colocación de los elementos exceso de esfuerzo de trabajo y falta de lubricación por nombrar solamente alguno de ellos lamentablemente en el webinar nos gustaría cubrir más a detalle pero queremos ver las partes principales y claramente quien quiera ahondar en algún tema en específico lo podemos revisar luego al webinar sin problemas en cuanto a los equipos mecánicos hablamos de la comprobación de alineamiento se usa la termografía para poder comparar la condición actual del motor y del cóple ya que a medida que el alineamiento aumenta la temperatura aumenta en el cóple y el motor pueden ver a la derecha que dependiendo la cantidad de desalineamiento que haya en paralelo con el eje la temperatura aumenta por ejemplo debido a la fricción entonces estos puntos de calor van incrementando en el tiempo y este gradiente y este incremento de temperatura es el que notamos cuando tenemos una monitorización continua por ejemplo para utilizar monitorización con una cámara manual tendríamos que tener la sospecha de que hay un problema y muchas veces la sospecha la tenemos cuando ya es más difícil de poder solucionar el problema la detección de desgaste en la superficie en este caso tenemos una tubería donde circula fluido y este fluido que en este caso es un 30% cal genera abrasión en la imagen que podemos ver a la derecha esta abrasión lo que hace es desgastar la superficie de la tubería muchas veces no se desgasta en todas las áreas depende mucho de cómo ha ido el fluido durante el proceso y mediante la termografía continua podemos ver el estado de las tuberías e incluso podemos nosotros monitorizar las áreas que sabemos que pueden tener mayor dificultad o mayor tendencia a la abrasión para poder detectar qué tramos necesitamos cambiar en la tubería y no gastar más tiempo ni dinero en materiales de más en este tipo de inspecciones otra aplicación en el tema de equipos mecánicos es el desgaste de superficie este es un álabe de una turbina que hemos realizado como BCB en uno de nuestros proyectos y se hizo una monitorización de este álabe de gas en funcionamiento se utilizaron cámaras del infrarrojo cercano con un sensor fotónico refrigerado que nos permite tomar imágenes de equipos alta velocidad ya que dependiendo la velocidad y otras características del proceso podemos elegir entre diferentes tipos de cámaras en eso para nosotros y gracias a esta solución se puede estimar la masa del cataletado de los álabes y también se pueden ver grietas que surjan en los álabes por desgaste ya que al tener una pared más delgada la temperatura se conduce de manera más rápida generando puntos de calor en el álabe siguiendo con la monitorización de equipos mecánicos teníamos también la detección del desgaste de superficie en este sentido lo que se realiza en esta aplicación que vamos a explicar es la inspección de bandas de conveyors en operación aquí utilizamos cámaras refrigeradas por la velocidad al activar el sistema y se pueden hacer inspecciones hasta 10 metros por segundo que podemos detectar en estas cintas transportadoras que son usadas mucho en minería en las fábricas de cemento podemos detectar sobre todo en minería para lo que es el tema de transporte minerales se puede detectar grietas aglomeraciones material desprendimientos cables expuestos rotos son algunos de ellos y aquí tenemos un ejemplo de una aplicación que hemos realizado para eso como BCD que sería utilizar dos cámaras porque ¿qué pasa? que este tipo de conveyors o de cita transportadoras tienen dos caras y cualquiera de las caras puede sufrir un daño entonces se coloca una cámara de cada lado aquí tenemos la cámara 1 viendo el interior y la cámara 2 viendo el interior de la cinta entonces sí se puede tener una monitorización continua de ella para mantenimiento preventivo de este tipo de aplicación siguiendo con los equipos mecánicos otro problema que hemos visto bastante como les digo estos son algunos ejemplos que hemos podido ver hay mucho más allá que solo esto pero basados un poco en la experiencia de los proyectos que hemos trabajado aquí tenemos una mala colocación de elementos por ejemplo en este caso hablamos específicamente del cierre de válvula un mal ensamble de los componentes mecánicos en el cierre de la válvula tendrá un mal sellado y una fuga del producto por ejemplo en la válvula grande principal es donde fluye el café y tenemos una válvula por donde se pulga a la derecha entonces en la imagen del medio que es la correcta es normal ver que no haya fluido en la válvula principal pero sí en la válvula paralela a la izquierda no hay circulación de fluido y así no vemos puntos de calor en ninguna de las dos líneas y a la derecha si vemos que ha excluido en la tubería de la derecha pero también en la tubería central quiere decir que la válvula no está bien cerrada porque está viendo un flujo y esto se determina netamente por cambios de temperatura dentro de la válvula y dentro del conducto siguiendo con el tema mecánico también tenemos la mala colocación de los elementos un ejemplo que hemos colocado para hacerlo más drástico es un mal ensamble de una bomba aquí tenemos dos bombas que tienen la misma capacidad el mantenimiento era posible estar realizado de la misma manera entonces si vemos una diferencia de temperatura muy grande de una y otra en este caso podemos verlo de manera cualitativa muy fácilmente identificable a la vista pero también si esto va en un mantenimiento continuo con un software se supone que además nos daría una alarma porque nosotros diríamos que a partir de esta temperatura ya no es normal que nuestra bomba esté trabajando entonces esto nos dice que hay un sobrecalentamiento que puede ser por un ensamble de los componentes de la bomba por ejemplo comparando la bomba izquierda con la bomba derecha exceso de esfuerzo aquí tenemos un ejemplo de tres ejes que están por debajo y graficados en nuestros ojos en la parte de arriba a estos ejes se les hace un mantenimiento continuo y en línea y se sabe que estos tres ejes tienen la misma característica se han colocado al mismo tiempo se han instalado al mismo tiempo y se les realiza el mismo mantenimiento pero si pueden ver los ejes los otros dos ejes dos y tres tienen una temperatura mayor que el primer eje ¿qué quiere decir? que estamos teniendo posiblemente una sobrecarga de esfuerzo en el eje central dos y en el eje derecho tres en comparación al uno ya que al ser muy similares tanto el mantenimiento como el tiempo de vida ahí tenemos un problema tal vez de ajuste y un problema mecánico en el dos y el tres incluso esto en otro tipo de aplicación nos podría indicar un mantenimiento que no ha sido realizado de manera correcta entonces incluso esta aplicación de la termografía continua nos sirve no solo para el mantenimiento predictivo sino también para poder verificar la calidad del mantenimiento que se realizan los equipos aquí en este otro ejemplo tenemos un elemento tensor sobrecargado ya que este es un elemento estructural que forma parte de un proceso metalúrgico es normal que se presenten temperaturas altas por encima de los 100 grados como es la imagen de la izquierda y es normal que esa zona sea más caliente porque es un lugar donde tenemos energía pero que empieza a rebasar los 200 grados como vemos en la imagen de la derecha donde se puede observar un punto rojo de calor que no se ve en la imagen izquierda esto si nos puede dar como un posible punto de fallo más aún si de manera además que de manera cualitativa se puede observar seguramente de manera cuantitativa nos va a dar valores muy altos que están fuera de los umbrales que nosotros tenemos marcados como óptimos dentro de nuestro proceso y claro otro problema es el tema de la lubricación por ejemplo a la izquierda podemos ver una máquina de blanking donde un delta mayor entre la temperatura exterior y la temperatura de la máquina puede causar seria severidad en la segunda podemos ver el sobrecalentamiento de un lado del motor que puede ser un problema en el rodamiento por ejemplo ya sea por lubricación o muchas veces también por desgaste y a la derecha podemos ver altas temperaturas en una zona de rodamiento que puede ser por falta o exceso de grasa al final los problemas de lubricación desvindan el aumento de fricción causando directamente el aumento de temperatura aquí tenemos otro ejemplo donde se comparan dos secciones idénticas de un sistema de enfriamiento y el lubricante pasa por ambas turbinas entonces la termografía que vemos de la turbina 2 nos muestra temperaturas más elevadas ¿por qué? porque hay una vibración elevada que deriva y esto deriva en una reducción de la viscosidad del lubricante entonces tenemos mayor flujo y las temperaturas también por sección y todo se incrementan eso era un poco lo que yo quería comentarles de los sistemas mecánicos y ahora pasamos a la siguiente aplicación con la voz muchas gracias bueno yo les voy a hablar un poco más acerca de los elementos térmicos y bueno las aplicaciones de la termografía en estos elementos son la inspección de andamento térmico supervisión de enfriamiento monitorización de tuberías soldaduras y cámaras frigoríficas comenzando con los elementos refractarios bueno las cámaras termográficas aquí pueden detectar puntos calientes en la olla que pueden advertir al usuario de un fallo mucho antes que una inspección visual que es lo que generalmente se hace acerca de los elementos refractarios pues las ollas de acero de las plantas de fundición generalmente siempre tienen una vida útil limitada si los revestimientos refractarios se desgastan o se rompen debido a los choques térmicos la parte exterior de una olla puede verse expuesta a temperaturas excesivas si no se detecta a tiempo el resultado puede ser la desintegración de la olla y la fuga del metal fundido que bueno esto puede poner en riesgo a los operadores a los trabajadores y bueno destruyen el equipo esto permite que se realice un mantenimiento antes de que se produza un error aquí por ejemplo podemos ver un carro torpedo que este es bueno son aquellos contenedores en donde se transportan los materiales a altas temperaturas aquí se puede ver que hay unas zonas más calientes que otras bueno esto es sobre los elementos refractarios estas son las marmitas las cucharas de transporte que también se pueden ver por ejemplo aquí aquí se puede ver exactamente cuáles son las que tienen mayores temperaturas aunque todas son iguales aquí se pueden ver que hay unas más calientes que otras ahora acerca de las resistencias en horno eléctrico bueno cada uno de estos cuadritos que pueden ver aquí es una resistencia ahí se ve hacia donde está sobrecargado el calor ahí se ve claramente por ejemplo en la parte de arriba a la derecha se puede ver un poco más el calor cierto y bueno la superficie del horno es ese material refractario y bueno se puede evaluar pérdidas por aislamiento o bien por deficiencia de la resistencia y bueno acerca de la detección de fugas de calor en horno continuos lo más importante aquí es que este tipo de hornos es que el calor bueno sea uniforme en todas las partes dentro del mismo por lo que la termografía en este caso es de gran ayuda para determinar cuáles son las zonas que pueden estar perdiendo calor debido a una posible falla en el sistema aquí podemos ver una bodega en donde se encuentran todos estos hornos continuos y podemos ver que en la parte de la izquierda de la imagen derecha está un poquito más calentada por ejemplo ahora los hornos reverberos estos hornos son más conocidos porque generalmente funden chatarra de aluminio por ejemplo y bueno pasa lo mismo en estos hornos la chatarra de aluminio por ejemplo entra en estos hornos en donde es importante tener una temperatura uniforme para asegurar que se aproveche el 100% del material depositado para que así tengas todo el aprovechamiento de todo lo que se pueda tener adentro que generalmente bueno en este caso es el aluminio ahora este es una de nuestras aplicaciones más interesantes que es la inspección termográfica continua de cascos mira aquí por ejemplo tenemos estamos obteniendo la imagen de cómo es que el horno este rotatorio se está bueno se está produciendo el calentamiento el aislante térmico refractario bueno generalmente se utilizan las aplicaciones de alta temperatura como por ejemplo las calderas los hornos y bueno usualmente se instala en forma de ladrillos que por lo general están expuestos a la degradación por el uso cotidiano aquí por ejemplo se puede ver los puntos calientes en estos conductos que se puede ver aquí un aislamiento defectuoso aquí este es otro que es el chequeo de la eficiencia de intercambio de calor este por ejemplo es una válvula en la que se puede notar en donde está más caliente los puntos más calientes otros más fríos que bueno generalmente aquí puede causarse algún defecto estos son los elementos térmicos aquí se puede ver por ejemplo los daños en el aislamiento de la imagen de arriba hasta la izquierda se puede notar que una de las tuberías en las que se transporta el líquido que está dentro pues se existe ahí un daño de aislamiento esto puede ser también porque como ahí llega y choca el líquido en esa zona pues generalmente tiene un mayor desgaste ahora aquí por ejemplo también se nota en la azúcar de vapor por un aislamiento insuficiente aquí se nota que pues se ha puesto ciertas otras capas para que no se jogue pero bueno se puede notar ahí que no ha sido suficiente y pues puede haber ahí otra falla en el sistema inspección de aislamiento por ejemplo aquí a largas distancias aquí el operario por ejemplo aquí no estaría sufriendo ningún riesgo aquí desde lejos se puede notar de que se puede detectar las temperaturas en los aislamientos térmicos generalmente aquí esto por ejemplo es de una refinería aquí por ejemplo pasa los líquidos y bueno existe una desviación ligera a la temperatura a lo largo del techo que probablemente debido a los depósitos dentro de la tubería pues no están no está bien hecho el aislamiento este es este es un robot de soldadura este es otro de los elementos térmicos que nosotros pues hemos hemos tenido en diferentes aplicaciones este el isqued es un punto caliente en el robot y bueno estos de la derecha son los electrodos en donde generalmente estos se utilizan más en la en la en los en los sectores automotrices en donde las soldaduras hay un punto de soldadura y este siempre tiene que ser uniforme para que todo el proceso de calidad sea el mismo y bueno aquí podemos tener uno de los bueno aquí esto es un ejemplo de un electro de soldadura y podemos notar que aquí podemos ver las diferentes temperaturas aquí por ejemplo con otra paleta o bueno en esta misma paleta si subimos un poquito más los umbrales de temperatura podríamos ver exactamente a qué temperaturas o en qué rango se encuentra el punto en donde nosotros tenemos interés de que esta soldadura se realice bueno aquí la inspección de quemadores este es un por ejemplo esto es un es un horno en donde llegan las temperaturas hasta los mil grados por ejemplo y bueno en un entorno industrial en donde a menudo la capacidad de producción está determinado por los umbrales de temperatura pues bueno debe de ser siempre pues uniforme aquí por ejemplo tenemos los quemadores en los que pueden notar ahí la temperatura de por ejemplo la parte de abajo a la derecha se nota ahí uno de los una de las cabezas de los quemadores y por ejemplo con las imágenes visuales se puede notar en las partes de la izquierda que existe humo no alcanzamos a ver ahí lo más importante que son los quemadores que siempre deben de estar a una temperatura que sea la correcta y con las cámaras FLIR notamos que el humo como es un gas es invisible para las cámaras para ciertas cámaras y podemos notar ahí claramente de que eso no es impedimento para estas cámaras ahora acerca de las cámaras frigoríficas aquí por ejemplo tenemos de que posiblemente las soldaduras inadecuadas han causado algunas fugas de calor en esta sección en donde siempre queremos que la temperatura dentro de estas cámaras sea la misma y bueno generalmente cuando hay algunas fugas se tiene que subir la potencia de estos equipos para que pues puedan mantener una cierta temperatura dentro de las cámaras lo que genera mayores gastos en energía y pues bueno y bueno estas imágenes técnicas muestran un ejemplo de las uniones que están mal conectadas entre los paneles aislantes que causan unas fugas de calor esto por ejemplo aquí podemos ver que están las temperaturas de 6.3 a 1.9 grados las cámaras que nosotros generalmente usamos tienen pueden llegar hasta menos menos 20 posiblemente hay otras que hasta menos otro de los intereses que han tenido nuestros clientes es la detección de nivel de los depósitos esto por ejemplo a veces lo utilizan bueno utilizan presurizadores adentro que son que determinan a dónde está el nivel de llenado de estos depósitos y bueno esto es posible y totalmente posible es muy sencillo de manejar con las cámaras termográficas que también bueno se utilizan para detectar los niveles de estos depósitos esto gracias a los efectos de la emisividad y más que nada también a los a las diferencias de temperatura ahora vamos a pasar a la parte en que a nosotros nos gustaría mostrarles cómo es que funciona el bcb monitor hemos elaborado una demostración de cómo es que funciona nuestro software en este momento les voy a mostrar ok les voy a explicar un poquito cómo ha sido esta esta demostración que hemos elaborado nosotros y bueno el bcb monitor como se los había comentado anteriormente ha sido el desarrollo de software más importante de bcb en su historia en el que hemos invertido pues mucho tiempo mucho esfuerzo y ahora bueno se los vamos a mostrar esta representación es con una plancha casera esta esta es una plancha casera en la que vamos a elevar a una temperatura y bueno esta plancha le vamos a dar play aquí al video esta plancha doméstica representa un equipo en el que vamos a monitorizar de manera continua y en línea que representa bueno un equipo crítico esta plancha doméstica se le ha definido un arroy como pueden notar ahí en la imagen izquierda un arroy de dibujo libre que es una de las herramientas importantes de nuestro bcb monitor y como pueden ver del lado derecho está la gráfica en la que ahorita por ejemplo la aumentamos a un nivel intermedio de lo caliente que puede estar la plancha y bueno por ejemplo del lado derecho pueden ver que va subiendo la temperatura también importante aquí le hemos añadido una alarma a los 200 grados centígrados que pueden ver en la parte de abajo a la izquierda está un cuadrito en color verde que representa que ahí representa que está en un correcto funcionamiento todavía el equipo en cuanto el umbral de 200 grados se ha rebasado este poquito de abajo a la izquierda se va a poner en rojo lo que también hemos y también le hemos indicado al sistema de que nos genere una alarma y nos mande a qué temperatura llegó este sistema para que nos informe durante cuánto tiempo también a qué hora llegó y para que bueno nos avise así y podamos analizar también la data ahora en la parte de la gráfica podemos ver que en el eje X está el tiempo ahí eran las 12.39 con 35 12.40 de la tarde y en la parte izquierda podemos ver la temperatura en grados Celsius ahora lo importante de esto también es de que no solamente podemos dar alarma de ok ya pasó sino que también podemos integrar esto a una solución todavía muchísimo más adaptada a las necesidades del cliente como es una salida PLC para que apague el equipo o que genere una alarma que suene una sirena o lo que ustedes quieran como pueden notar abajo a la izquierda en esta parte de aquí ya se puso en rojo ¿por qué? porque ya cruzó el umbral de los 200 grados como lo pueden ver ya está en 201 202 posiblemente llegó y en ese momento nos mandó en un archivo de texto que nosotros dijimos bueno puede ser en Excel puede ser en lo que ustedes nos indiquen la alarma a la hora a la que fue pues este defecto y bueno otra vez bajó y como pueden ver está en verde nuevamente y lo que va a pasar al siguiente va a ser que se va a poner en rojo porque lo volvimos a calentar una vez más entonces lo importante es de que esto está hecho sin estar todo el día tal vez con una cámara manual tomando la temperatura o todo el día estando en la computadora no si ustedes lo quieren hacer de manera desatendida pues simplemente mandan la señal a la PLC para que apague el sistema y así no causar pues desde un error en un sistema de producción hasta una tragedia vale gracias y bueno agregarme un poco a lo que aún nos comentaba en esta demo es muy importante eso que el tema de las cámaras manuales son muy útiles para ciertas áreas como es puntos en los que creemos que existe un fallo o para tomar imágenes de un punto específico pero todo lo que sea más de 20 30 segundos un minuto que es lo máximo que tiene sentido tener a un operador con la cámara ya se recomienda realizarlo de manera desatendida entonces dependiendo mucho de la aplicación podemos recomendar cuál es la mejor opción o no para utilizar entre ambos muchas gracias Naum y bueno él va a continuar ya con los últimos puntos del webinar para luego poder responder las preguntas que tenemos de los diferentes participantes y bueno como les comentaba el BCD Monitor tiene toda la la potencia que siempre la vamos a adaptar a la necesidad de ustedes de los clientes y bueno ahora sobre los beneficios del monitoreo termográfico número uno previene los daños a las instalaciones mejora la vida de los equipos previene los accidentes y bueno reduce las horas hombre que también este es tiempo dinero y aparte lo que yo lo que yo más veo que suma es que por ejemplo una cámara manual que estemos monitorizando cada media hora pues es una tarea repetitiva y que puede ser que tal vez el operario que tal vez no tenga las las instrucciones adecuadas de a ver te tienes que poner en este ángulo para que no exista un reflejo de otra temperatura que no es la del sistema pues puede tomar las medidas mal y nosotros con la ingeniería que podemos adaptar a las necesidades de ustedes pues ya viene toda esa ingeniería detrás sabemos la emisividad que es lo más importante también cuando se necesita tomar la temperatura de algún objeto y pues bueno para dar unas medidas más certeras también evita los encarecimientos de las reparaciones y lo más importante evita una de las cosas más importantes también que hemos notado es que evita los paros de producción estuvimos hace no mucho en una línea de producción en donde en una hora aproximadamente hubieron 6-7 paros ¿por qué? porque la temperatura que se tomaba con un pirómetro por ejemplo pues no era no se estaba no se sabía en donde estaba la falla entonces siempre tenían muchas paradas de producción lo que incurre en gastos y lo que incurre también en que no se logre llegar a la producción de que se necesita en el mes en el año y bueno acerca de los sistemas más vendidos pues tenemos por ejemplo ahora lo que es el BCD Monitor para las nuevas cámaras que son las A70 y las A50 que son las que acaban de salir en el mes pasado en junio y pues ya nos han llegado aquí a a BCD las hemos probado están son son muy potentes y pues bueno lo que pueden ver aquí es que lo que lo que nosotros incluimos lo que nosotros recomendamos son por ejemplo las las cámaras AX8 que son lo más básico que pueden medir entre menos 10 a 150 las cámaras estándar 1 que son las que están entre menos 20 a 1000 grados centígrados aunque no lo crean esa cámara pequeña es súper potente y también incluye por ejemplo lo que es la cámara visible y la estándar 3 que es la A70 pero que cambio entre la A70 y la A50 que la resolución de infrarrojo es un poco más grande 640 por 480 podemos incluir alarmas visuales con isotermas y las salidas también las que se necesita por ejemplo a PLC podemos sacar también alarmas en las que pueden ser visuales una alarma roja una alarma verde cuando esté bien o puede ser una alarma sonora ahora las grados de protección estas las podemos adaptar desde IP66 que puede ser hasta 50 40 grados para que funcione bien la A50 y la A70 o podemos incluir una cámara refrigerada para que llegue posiblemente ahorita por ejemplo tenemos una aplicación que llega hasta 100 grados y funciona totalmente bien nuestras cámaras y bueno autofocus estas no tienen tenemos otras que son las A700 que también estas si tienen autofocus pero con nuestra ingeniería esto lo incluimos para que siempre tengan las mejores imágenes con la mejor resolución posible tenemos la puesta en marcha y bueno también podemos incluirles ahí un equipo como lo es un ordenador con I7 I5 depende de sus necesidades estas eran las que les contaban que es la A400 500 y A700 que van desde menos 20 a 2000 y lo que cambia son las resoluciones de infrarrojos tienen lo que tienen las demás y bueno esto lo que cambia también es que tienen autofocus y bueno también tenemos las cámaras refrigeradas y una que no es refrigerada estas van desde los 400 hasta los 2500 grados centígrados tenemos otras que de menos 20 a 1500 de menos 20 a 3000 y bueno que es lo que cambia dentro de estas por ejemplo si pueden ver en la parte de la frecuencia de la imagen y no sé si recuerden pero por ejemplo teníamos una de las aplicaciones que era la de la turbina esa se tomó con la de la hasta la derecha que era la la premium 3 la FLIR X6901 que tiene frecuencia de imagen de 1400 hercios y bueno tenemos la puesta en marcha la computadora también la incluye ahora va la sesión de preguntas y respuestas con mi compañera Mariel y con Javier muchas gracias muchas gracias a todos por su asistencia vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas voy a empezar leyendo las que me han dejado por el chat que si bien algunas ya han sido respondidas las voy a compartir y si hubiera alguna adicional pueden colocarla en el chat o pueden activar su micrófono pues la primera pregunta que teníamos era bueno si el material se va a entregar efectivamente vamos a enviar un resumen de material a los asistentes de este webinar una pregunta técnica que nos dejaron nos preguntaban si hay algún material o acabado superficial que enmascare medidas térmicas de los cuerpos a medir superficies brillantes pintura etcétera efectivamente hay materiales como dar un ejemplo el aluminio polido que tienen una emisividad muy baja y se pueden ver muchos reflejos en él lo cual no permite ver temperaturas correctas de este tipo de materiales de todas maneras hay diferentes soluciones dependiendo de la emisividad que se podría utilizar para incrementar una mejor medida de la temperatura para ese tipo de superficie como tener por ejemplo un área en el que sea concava que tenga un agujero porque allí se puede así de esta manera se puede incrementar un poco el tema de la emisividad o se puede colocar algunas cintas sobre este material que tengan una emisividad mayor para poder medirlo se pueden colocar dos cámaras para eliminar el tema de reflejos depende mucho del tipo de material puede haber una solución más o menos efectiva cuando la emisividad podría ser un inconveniente otra pregunta que teníamos es si es posible medir la temperatura del objeto a través de un cintas o un plástico transparente en este caso para medir la temperatura a través de un cintas o plástico tendríamos que usar una cámara en longitud de onda corta pero las cámaras más utilizadas que son las en longitud de onda larga para ellos el plástico o el cristal es un objeto que emite emisividad por lo tanto nos mediría la temperatura del plástico o del cristal y no así del objeto que se encuentra del otro lado es por eso que las lentes de este tipo de cámaras están hechas de germanio porque este es un material por ejemplo el cual sí es transparente a las ondas de longitud de onda larga entre los 14 metros si alguien tuviera alguna consulta también puede escribirla por el chat o pueden activar su micrófono aquí tenemos otra pregunta que nos dice ¿es posible colocar cámaras para el mantenimiento predictivo en zonas ATEX? bueno en este caso en una zona ATEX sí existen carcasas que podríamos utilizar para las cámaras para una zona ATEX que efectivamente son costosas entonces si es una aplicación muy crítica en donde se puede ahorrar mucho dinero realizar un mantenimiento predictivo y todas las zonas ATEX sí se puede realizar pero muchas veces la zona ATEX es una zona encapsulada muy pequeña entonces simplemente alejando la cámara de la zona ATEX podríamos colocarla aquí en esa carcasa y ahorrarnos dinero dependiendo mucho de la aplicación si tenemos alguna pregunta más yo si pudiera complementar un poco la pregunta sobre el cristal y el plástico me gustaría complementar de que por ejemplo estas vamos a poner por ejemplo un tablero que generalmente se utilizan los cristales o los plásticos para que sean una protección para los operadores y puedan notar si todo está en orden bueno estos cristales estos plásticos ya no son por ejemplo necesarios en muchos de los casos cuando se pone una cámara que va a estar monitorizando de manera continua entonces se puede remover esos cristales se puede remover esos plásticos incluso hasta en algunos lugares como lo son los hornos refractarios se puede poner la cámara adentro y se puede monitorizar a qué temperaturas está realizando el proceso de por ejemplo obtención de zinc o obtención de algún otro material en ese tipo de aplicaciones pueden usar ventanas que son transparentes al infrarrojo a las distintas bandas que hemos dicho entonces hay distintos materiales dependiendo de la temperatura dependiendo de la presión dependiendo pues de una serie de magnitudes mecánicas tenemos floturo de calcio floturo de barrio hemos hablado antes de germánio tenemos incluso plásticos especiales que ahora mismo se están usando prefiero que son transparentes en todas las longitudes de onda y es eso pues esas ventanas entonces colocar la cámara de fuera y ver a través de esa ventana sin ningún problema Gracias Javier Bueno aquí tengo una pregunta más que me dicen si se puede realizar manteniendo proyectivos para la detección de fugas en este caso sí depende mucho el tipo de por ejemplo en el caso de los hidrocarburos tenemos una cámara que es la G300A que es una cámara refrigerada que puede detectar diferentes tipos de hidrocarburos o la G77A que es una cámara que trabaja en longitud de onda larga que detecta varios gases industriales pero uno de los más importantes es el metano entonces con este tipo de cámaras sí que es posible realizar un mantenimiento prevencivo y proyectivo de fugas mediante la monitorización continua de áreas donde pueda haber donde hay mayor extensión o donde una fuga pueda significar un coste muy importante ya sea de equipos económicos o de vidas humanas como por ejemplo en el área de oil and gas entonces sí es posible y sí hay cámaras específicas para este fin en general todas las cámaras que acaba de nombrar más bien se pueden colocar sobre un báculo en una estructura fija o las podemos colocar también en un pantil entonces las colocamos en una plataforma con movimiento en dos ejes entonces desde el propio ordenador hacemos un modo ronda hacemos una serie de movimientos automáticos y cada un determinado tiempo puede ser minutos dos minutos tres minutos cinco minutos depende de cuánto si se mueve 180 grados 360 o cuántos pues vamos repitiendo esa expresión automática bueno si no si no tenemos más preguntas de todas maneras hemos llegado a la hora aquí tenemos una pregunta más justo a tiempo de Vicente se puede utilizar para mantenimiento preventivo en cuadros eléctricos para directar el alcalentamiento de cables y conexiones eléctricas pues si es posible utilizarlo lo que habría que tomar en cuenta es que dependiendo la profundidad del panel eléctrico se puede colocar la cámara adentro para poder tener una monitorización constante o también incluso se puede colocar una ventana de un material invisible al infrarrojo en la puerta para poder colocar la cámara de monitorización de fuera esto depende un poco de las distancias que tenemos desde la cámara hasta los elementos eléctricos para cubrir la mayor área posible de hecho hay algunos aplicaciones de esta parte eléctrica que ya estamos trabajando y claro y cuál es qué es lo bueno de esto comparado al tipo de mantenimiento que normalmente hacemos hay dos tipos normalmente en mi experiencia en la industria lo que hacen muchos operarios es abrir la puerta porque no todas tienen un visor para el infrarrojo abrir la puerta para utilizar su cámara manual y tomar imágenes y eso uno es un riesgo humano o dos tienen que usar EPIs especiales para poder realizar eso en zonas de alto riesgo eléctrico lo cual también es una inversión importante en tema de EPIs y aún así es inversiones para tener una imagen en un momento específico entonces sí efectivamente se puede realizar el mantenimiento de tableros y dependiendo del tipo de tableros que es un centro de control de motores si es un tablero auxiliar dependiendo de las dimensiones y la estructura podemos dar diferentes soluciones con diferentes cámaras sí Vicente tomamos tomo en cuenta tu solicitud voy a buscar algunos ejemplos que tenemos para enviártelo bueno si no tenemos más preguntas estamos ya sobre la obra muchas gracias a todos por asistir esperamos que este webinar haya sido de utilidad cualquier temática que necesiten que necesiten ampliar tienen un email que es marielgallardo arroba bcb.e pueden contactarse conmigo directamente para ampliar en cualquier parte específica de todas maneras nosotros vamos a contactarnos con cada uno de los asistentes enviándoles un resumen y sobre ese mismo mail también pueden enviarnos cualquier consulta adicional muchas gracias y que tengan un buen día gracias 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 Gracias.